de lo que he hecho en mi vida política y en mi trabajo. Lo que ustedes verán en mi declaración de 5 de 5 es mi patrimonio junto con el de mi esposa forjado en más de 30 años de arduo trabajo. Hoy estoy aquí abierto al escrutinio público porque bien dice el bicho el que nada debe, nada teme. Bien, presentación 5 de 5, ¿en qué consiste? Mi declaración patrimonial, la cual he cumplido en cada encargo público. Con este compromiso presento aquí de forma detallada mi patrimonio junto con el de mi esposa que es la muestra de mis bienes y propiedades donde se podrá corroborar el origen y la deuda respectiva que tengo de esos mismos bienes patrimoniales. Número 2 La declaración de impuestos Mis obligaciones fiscales están al orden del día y aquí estará el detalle Los políticos tenemos que dar ejemplo del cumplimiento del pago de impuestos si queremos exigirle a los ciudadanos que también paguen los suyos. Número 3 Declaración de intereses Soy transparente sobre mis relaciones y conexiones con empresas, organizaciones, cualquier otro grupo y me comprometo a revelar cualquier conflicto de interés que pueda surgir en mi ejercicio como gobernador. Gracias. 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 Gracias.